Hola, muy buenas. Desde tarotamigo.com de nuevo nuestra cita con el destino. ¿Habéis pensado alguna vez qué hay detrás de nuestras vidas? Entonces, según muchas creencias, nuestra vida actual es un compendio de lo que han sido vidas anteriores. Es algo muy hablado y súper conocido. Pues precisamente dentro del tarot no podía ser menos. Y también se puede hacer una tirada que se llama la tirada de vidas pasadas. De ver las influencias de otras vidas en nuestra vida actual. Se barajan las cartas como hacemos siempre. Y cortamos. Con la izquierda se escoge el montón que más os guste. Y se sacan siete cartas. Siete cartas que serían la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. En la 1 se refleja nuestro presente. Nuestro presente ahora mismo nos refleja que somos una persona con un deseo de felicidad dada y compartida. Hay un desequilibrio emocional en nuestra vida. De lo que de la vida anterior, pues precisamente parece ser que nos sonreía. Que había ahí un buen rollo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, alguna carencia que no tenemos ahora mismo nos influye de nuestra vida anterior. La carta tercera nos habla de la consecuencia, digamos, de nuestra vida anterior al presente. Y lo que nos ha influenciado de esa vida. En esta carta, pues bueno, representa a un caballero. Indudablemente son los sentimientos porque es de copa y se refiere a la parte emocional. Y en la parte emocional hubo algo que nos influyó bastante por lo que en esta vida se refleja ese desarreglo emocional de alguna manera. En la cuarta carta nos dice las consecuencias de, ¿no? Del compendio de lo que ha sido el pasado con el presente. Y indudablemente ahí ha habido, en una vida pasada, se refiere a que hubo una felicidad, pero algo se estropeó. Entonces hubo ahí un encadenamiento a lo material, un encadenamiento, en fin, a una serie de cosas, que es lo que se refleja actualmente en ese desequilibrio emocional como consecuencia de, porque esta sería la carta de la herencia del pasado, de otra vida. Dentro de la carta que refleja nuestras virtudes, aquellas virtudes que podemos utilizar para mejorar en nuestra vida presente, precisamente es el cambio. Es el cambio de no caer en el error que tuvimos en un pasado. Es el cambio, el pasar página, el renacer de nuevo. Muerte a una situación para resurgir a una nueva. Después, en la sexta carta y en la séptima, aquí nos habla, precisamente, de que, bueno, hay un mensajero de buenas noticias. ¿Cómo deciros? Interiormente, ese reflejo de la vida pasada, sabemos también que es un mensaje, un mensaje que nos llega y que puede enlazar con lo que serían vidas futuras. En vidas futuras aquí te habla de una energía, de un éxito, de que se pueden superar esos problemas que se reflejan en un presente y que una vida mirando hacia un futuro será, precisamente, quizás con mucha energía, incluso derrochándola, pero con éxitos. Y, bueno, amigos, nada más. Espero que os haya sido útil esta lectura. Y recordaros que en tarotamigo.com podéis seguir consultando cualquier tema dentro del mundo del esoterismo. Que tengáis buen día y muchísima suerte.